Las ciudades de América Latina y el Caribe albergan el 82% de la población de la región, lo que ocasiona un problema ya que afectan las condiciones de movilidad y por ende la productividad laboral. Las ciudades analizadas fueron Ciudad de México, Sao Pablo, Bogotá y Buenos Aires, que eran las que estaban como base en el proyecto, a las cuales se sumaron Santiago y Montevideo. Aquí simplemente se muestran las encuestas que se analizaron, las disponibles y las que se analizaron para las ciudades en cuestión y que recogen origen y destino de los viajes, motivo de los viajes, modo de transporte utilizado y horario de viaje. Si bien las EOD están más bien enfocadas en el fondo a establecer o poder limitar lo que significa el transporte, diseñar el transporte, nos parece que son una fuente muy relevante para poder tener indicadores de movilidad. De hecho, en algunos países como Colombia, estas se están moviendo paulatinamente, haber sido encuestas únicamente destinadas al transporte, a mostrarnos otros elementos como podría ser, por ejemplo, la equidad de género. Algunos hallazgos. Podríamos decir que algunos de los resultados que voy a presentar no son quizá originales, pero permiten confirmar ciertas afirmaciones con datos concretos. Yo diría que más bien la riqueza de los resultados radica en poder tener una mirada más allá de una ciudad en particular y como un primer paso para avanzar en obtener una mirada regional de algunas problemáticas que afectan la movilidad de la ciudad y avanzar hacia la ciudad, hacia una movilidad más sostenible. Número uno, el parque automotor se acrecienta en todas las ciudades. El número de motocicletas crece a tasas similares o mayores, evidentemente en diferentes magnitudes. Podemos ver ahí vehículos empadronados en Montevideo, Ciudad de México y Santiago. En el caso de Montevideo vemos que hay una tendencia altísima del ingreso de nuevas motocicletas y vemos también lo mismo en Ciudad de México y en Santiago, aunque con magnitudes aún muy diferentes. Dos, en todas las ciudades predominan los viajes a pie, en transporte público y en auto, aunque se observan diferencias entre ellas. Lo que es que la inmovilidad no se debe únicamente a la incapacidad de desplazarse, o sea, inmovilidad por exclusión que uno podría decir, sino que también puede ser un signo de privilegio. Es decir, si yo no necesariamente me tengo que mover, entonces no me muevo, que es lo que podríamos decir que se ha sido vidente en el tema de la pandemia de COVID. El organismo sugiere ordenamiento en las ciudades de la región para que no se afecte la productividad laboral, pero todo esto requiere de una necesaria coordinación de política pública, estrategias de financiamientos, así como aspectos regulatorios, entre otros elementos, para aminorar las brechas económicas, sociales y ambientales. 49 sismos en total. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.